Integrantes del Movimiento Antorchista Nacional anunciaron una marcha para este viernes 6 de febrero en la ciudad de Morelia, Michoacán, con la representación de 5.000 antorchistas oaxaqueños. Lo anterior, luego de denunciar agresiones sufridas por porros enviados por Armando Sepúlveda López y Rafael Mendoza, secretario y subsecretario de la Secretaría de Educación de Michoacán para golpear a padres de familia de la Escuela Primaria Juan Ortiz Murillo de la capital de este estado. Ya se pusieron las denuncias antorchistas correspondientes y ahorita lo que vamos a realizar es una marcha el día de mañana en el estado de Michoacán de 40.000 antorchistas a la cual se van a sumar 5.000 oaxaqueños. Había algunos activistas antorchistas dentro de esa, no fue un enfrentamiento sino que efectivamente estas personas irrumpieron, como ya lo mencioné, de forma agresiva y golpeando a los padres de familia y maestros que se encontraban en la institución educativa. Los representantes del movimiento señalaron que las agresiones derivan de la aceptación de la reforma educativa por parte de los padres de familia y el pasado 3 de febrero fueron agredidos por estos porros comandados por integrantes de la CENTE y el respaldo de autoridades estatales. El saldo de este enfrentamiento es de decenas de heridos cuyo estado de salud es grave, entre ellos el del presidente de la mesa directiva de padres de familia de esta institución, quien tiene una doble fractura de mandíbula y golpes en todo el cuerpo. Sí ha habido otras agresiones en otras instituciones educativas porque Armando Sepúlveda López con apoyo de Rafael Mendoza Castillo han enviado oficios a otras instituciones educativas y directores también de otras escuelas, los cuales también ya han sido agredidos en ese aspecto. Lo que se busca es que efectivamente se aplique la ley, porque aquí se está violando fragantemente en ese aspecto. Se está abusando de forma arbitraria por el secretario de Educación en Michoacán, de la Secretaría de Educación de Michoacán, Armando Sepúlveda López, al enviar a 300 personas a golpear, a agredir, a lesionar, incluso a matar si fuera necesario. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.